Episodio 8 Hoy es viernes 26 de febrero Estamos saliendo de la Plaza Abrión de Chacaíto Y vamos a llegar a Plaza Francia de Altamira Son las 8 y 30 de la noche Y aquí estamos Luis, Eugenia y Masaya Arrancamos Lo primero que vamos a hacer es la Avenida Huaycaipur Arrancamos a 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 la Avenida Huaycaipur el tenagón está abierto y está cerrado está misterioso un comentario sobre esta semana, sobre esta ruta de este día es que estamos en Semana Radical y es una semana radical que no se esperaba es decir, la semana pasada fue carnaval y luego se suponía que esta semana iba a ser no radical pero hicieron un cambio a última hora entonces es un día un poco extraño la semana pasada la semana pasada la semana pasada La Paz ¡Suscríbete! 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 Igual que la semana pasada el sanduil parece estar cerrando Se quisiera que la puerta estuviera solamente abierta para que la gente saliera y no para qué entrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!